buenos días amigos y suscriptores de youtube como ustedes saben llueve mucho en la ciudad de chicago y a mí siempre me ha gustado los covers que protegen en contra del agua yo soy un fanático de life proof cover lo he mostrado aquí mismo en el canal pero ahora ustedes mismos me han pedido una opción más económica y encontré estos en amazon que cuestan solamente 19 dólares para el iphone 6 y también conseguí otro para el iphone 5c que se lo voy a regalar a ramírez que ganó desde colombia estábamos en periscope no no fue en periscope sino en el podcast se lo ganó así que voy a ver cuál es el de a ver por aquí atrás dice este es el zinc del 5 es 5c lo voy a dejar aquí pero voy a destapar y a probar a ver cómo funciona el del iphone 6 los chicos como pueden ver es ip68 pero aquí donde lo dice así que yo voy a destaparlo y a probarlo vamos a ver por dónde se destapa por aquí arriba como pueden ver la presentación te dice ahí que es ip68 a prueba del polvo a prueba de la nieve a prueba del agua ip68 chicos esa es la certificación que tiene ahí usted puede ver ahí donde lo dice quiero ver el material porque life group como lo vuelvo a mencionar tiene mucha calidad pero es por la clase de cover y el nombre bueno la marca también se podría argumentar que es la marca así que éste es y si la vamos a ver a pesar de la calidad que tenga con el mismo life group cover yo no le yo no les recomiendo que se fuera de buzo a navegar o a introducirse por tanto tiempo porque a mí personalmente con el mismo life proof se me dañó un dispositivo así que vamos a ver se ve que es muy parecido al life group cover aquí se siente como que están usando la misma tecnología que el life proof para poder desbloquear porque recuerden esto es para el 6 plus vamos a seguir viendo el cover donde viene a los conectores la mismo aquí se pueden ver lo mismo para proteger los headphones con usted esté nadando y escuchando música pero es bueno ip68 de esa una certificación esto para sostenerlo un cable citó para limpiarlo usted pueden ver que es básicamente lo mismo su pañito también íbamos aquí yo tengo el iphone 6 plus así que lo voy a probar y lo voy a introducir al agua para decirle a ustedes cómo cómo se siente o a ver si en verdad funciona o no funciona están los manuales y te dicen una forma de cómo tú lo puedes probar de que no vaya a llegar defectuoso así que yo como ya tengo más experiencia no voy a introducir podemos ver los huecos de la cámara básicamente por detrás por delante plástico transparente para que no para no tapar la apple la manzanita de apple vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner el dispositivo tengo el iphone 6 los de gabriel para bueno pero escuchan cómo está superando sencillo de ajustar entonces ven que cubre por completo el dispositivo ahora se siente hasta más grande ahí asegurarnos de que todo esté cerrado vamos a ver que por aquí debajo tiene el cover que se abre para cargarlo pero ya lo tenemos que tener tapado si se va a mojar y tenemos el cover para el headphone también tapado tiene que estar tapado aquí para los para lo que es el speaker y el mismo micrófono por aquí cada uno de los micrófonos tiene su hueco por donde van a funcionar para encender lo vemos que funciona bien aquí ahora vamos a probar los chicos cuando entre al agua a ver si sobrevive y y y y y y ¡Está bajando! ¡Tengo miedo! ¡Vamos adentro! ¡Está flotando! ¡Wow! ¡Esperimentan aquí! ¡Repárense! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a conseguir el canal! ¡Ya! Bueno chicos, ya como pudieron ver, funciona muy bien. Ustedes vieron que lo pusimos en el agua y el teléfono está todavía funcionando correctamente. Mi recomendación es también que esto lo protege. Lo protege igual o similar a lo mismo que lo protege el Life Proof. Ustedes saben que el Life Proof actualmente es mucho nombre. Es una marca reconocida y por eso es que cuesta tanto. Esta es una buena opción, aunque ni con el Life Proof ni con este. Yo recomiendo que ustedes se vayan por horas y horas en el mar o que se vaya a una profundidad. Es IP68 chicos, así que como pueden ver, lo protege en tanto al Touch ID. Ustedes pueden ver que sí funciona. Claro que no va a funcionar igual que como que no tuviera ningún plástico. No va a funcionar igual como que si no tuviera el cover, pero la verdad es que sí funciona. Así que es una buena opción. 20 dólares solamente chicos. Yo le voy a dejar el enlace aquí debajo en caso de que ustedes quieran comprarlo. Yo le voy a dejar el video hasta aquí. Silvio le gustó como siempre. Una manito arriba. Marciano Phone. Cierra sección. No. 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 No.